El tema de Semana Santa prácticamente estamos haciendo casi lo mismo que todos los años, aunque hay alguna incorporación más, puesto que al tener en este año tenemos muchos más vehículos con más movilidad, que son el tema de las motos, pues vamos a intensificar precisamente el tema de las motos, que cubren mucho más espacio a la hora de cortar las calles. También Protección Civil, que de aquí aprovecho también para felicitar tanto a Policía y a Protección Civil el reconocimiento a la labor y el trabajo que hacen en Semana Santa y que fue entregado anoche por parte de la presidenta de la agrupación de Cofradías. Pues entendíamos también que independientemente de los voluntarios de Protección Civil vamos a pedir la colaboración de otras agrupaciones locales, como la de Bailén, y nos han dicho que efectivamente, sobre todo en el Nazareno, que es donde más dispositivos y más gente se aglomera en la Plaza San Francisco, pues vamos a tener un desarrollo de lo que es el dispositivo más amplio, para que incluso facilita la voz de la salida de los nazarenos y que se ponga en marcha la procesión. Deciros que el domingo de Ramos tendremos, por la mañana tendremos 11 festivos en la calle, el domingo de Ramos tendremos 15, el lunes 16, el martes 17, el miércoles 14 y el jueves santo otros 14. Después intensificamos el día de jueves santo en el turno de la noche con 10 policías más y, como he dicho anteriormente, con Protección Civil. Esto no significa que, como siempre digo, el dispositivo no dejamos ni mucho menos apartado lo que es el tema de la seguridad en las dos patrullas que estarán permanentemente haciendo su servicio exactamente igual. O sea, que este servicio extraordinario, los servicios ordinarios mantienen su trabajo y la presencia en la calle. Yo, si queréis, con este aspecto sabéis también el tema de la señalización. Llevamos ya dos semanas señalizando por donde pasan las procesiones, los días y las horas, para evitar que los coches aparquen y no tengamos que utilizar la grúa, lo que nos facilitará no solamente ya la labor policial, sino también embellecer lo que es el paso profesional por las diferentes calles.